Ay, eso mía. Siempre que el piano ahorita llega, este hombre con la D, como todos los hombres, porque siempre... El trabajo, el trabajo es un asunto serio. Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Hola. ¿Y tú? ¿Cómo lo has pasado el día de hoy? ¿Aquí? ¿Haciendo oficio siempre en la casa? Sí, es el trabajo de nosotros. ¿Cómo quedamos nosotros? No, porque tú lo haces aquí, yo lo hago en el trabajo. Sí, porque imagínate, siempre uno se lleva de ejemplo. Pero, recuérdate, hoy estábamos de aniversario. Ay, qué lindo. Ay, mi amor. Sí. Pero tú y yo llevamos como 50 años de casado, ¿verdad que sí? Sí, sí, 50 años de casado. ¿Qué tú crees de eso? Ay, yo creo. Que hace tiempo que quiero decirte la verdad. ¿En serio? ¿Y cuál es la verdad? Que quiero el divorcio. ¿El divorcio? Sí. Ah, pero tú debes estar borracha, mija. Sí, tú debes estar borracha. Porque, mira, hace 50 años atrás, me pediste el divorcio y seguimos juntos. ¡Ah! 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 ¡Gracias!